Una amiguita de Colonia, de Salvador Dalí, que huele muy bien. Bueno, ustedes, Robustiano, señoras y señores, Robustiano, preséntanos aquí a... Hombre, no voy a presentar aquí a mi novia. ¿Su novia? Pero debía echar un poquito a la novia también. La que tuvo la reunión nos ha dado un flechazo, dime algo, me es quebró FIFA. Ya. ¿Su novia de dónde es, su novia? ¿Dónde va a ser, Sueca? Dice yo, ¿dónde eres tú, mi hija? Ya. ¿La novia es Sueca? Ya no me he enterado. ¿Y dónde la encontró? Y yo, con la reunión que tuvimos, dile algo, pues, a esta gente entera. Ya. Ah, bien, se explica muy bien, ¿eh? Hombre, si es que tiene un idioma, que... Se explica muy bien. A que sí, a que sí. Ya. Oye, que de todas formas, ¿váis a hacer una canción a dúo? Vamos a hacer una canción a dúo y usted nos va a acompañar... Nosotros hacemos los coros, ¿no? Sí, el coro. Bueno, pues no se olviden de que esta gentileza de perfumería gala, ¿eh? Y vamos a hacer gala desde una gran profesionalidad. Lo que os quiero decir una cosa es que nos vamos a cazar y nos vamos a ir unos días de vacaciones. Os va a ir unos días de vacaciones, ¿no? El uno de mis, ¿verdad, vida mía? Ya. Entonces, ¿qué eso quiere decir que hoy es la despedida? Esto es un tesoro que me he encontrado yo aquí en Marbella. Así que yo, ¿tú te crees que no merece la pena venir a Marbella para esto? Merece la pena, merece la pena. Sobre todo porque no te dará mucho... No, 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 me vengo hace 40 años. Mucha charla no te dará, vamos. No, me da bastante sala. Bastante sala. Calentarte la cabeza no te la calentará, ¿no? Depende. ¿Te gusta usted Marbella? Ya. Dile una cosita para que te vea mejor. Anda, dile, explícale, ve. Ya. No, 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 ni nada. ¿Cuándo vamos a empezar? Ya. Pues ala, a empezar. Vamos a cantar la canción, nosotros hacemos los coros. Hombre. Café para dos y eso, ¿vale? Venga, anda. Venga, anda. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora esté junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma en tres las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Fíjate, dos locos suertos en plena calle. La misma cama y un bocadillo a media tarde. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora esté junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma en tres las cosas serias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma en tres las cosas serias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. ¡Suscríbete al canal!